Sí, hemos recibido, surge unas cuantas charlas que hemos tenido, que nos han visitado mediante también en conjunto con la Secretaría de Industria de la provincia cuando hemos tratado con los pymes, con los empresarios de la localidad en ver del financiamiento a nuevos proyectos, a galpones, a la gente que necesitaba el apoyo financiero también de la provincia y bueno, en conjunto se han reunido el Banco Nación porque viene trabajando con la Secretaría de Industria en distintos programas y bueno, surgió un poco desde ya la necesidad que tenía el pueblo porque realmente hemos crecido estos últimos años y bueno, aunque hemos tenido también la posibilidad de ampliar todo lo que es el comercio y el financiamiento a través de mutuales, a través de otra entidad financiera importante, privada, el banco vio con buenos ojos la apertura de una nueva sucursal y esto hizo que, bueno, que en los pasados días de abril nos notificaron que estaba resuelta por Comisión Directiva del Banco Nación la apertura de una nueva sucursal en la localidad de Fran, lo cual nos llena de orgullo porque no deja de ser, aparte de lo que es la entidad bancaria en sí, a priori, pero es algo emblemático el Banco Nación, un banco bicentenario y que es constituyente casi de muchas localidades y entonces, bueno, la verdad que estamos muy contentos, estamos ahora en la etapa del apoyo para conseguir el local donde se van a instalar. ¿No está definido aún eso todavía? No, hay 4 o 5 posibilidades, pero bueno, nosotros ya los hemos dejado ya para que eso lo avancen con el privado y el banco directamente, pero bueno, estamos ahora a la espera, la institución está ansiosa, como nos han dicho, de hacer la apertura lo antes posible, así que contamos que tal vez entre 4 o 5 meses ya podamos tener abiertas las puertas acá en la localidad. ¿Hoy hay 2 entidades bancarias en Fran? En realidad son 3, hay una que está como agencia o como apertura de abrir un cajero y tiene una sola persona y después sí, 2 bancos, el Banco Santa Fe y el Banco Santander y las 3 mutuales que son de la localidad. Bueno, al fijar sus ojos el Banco de la Nación se sobreentiende que han hecho un estudio de la situación económica y de cómo es la actividad monetaria de la localidad, ¿no? Y eso habla a las claras del crecimiento que viene sosteniendo Fran. Sí, el estudio viene dado a nivel nacional, el banco está en una política de expansión y están buscando hacer apertura en pueblos con potencialidad de crecimiento. Bueno, nos explicaban que no solamente es el crecimiento en sí del pueblo, sino que también buscan, bueno, lo que es la educación de la gente, una serie de contextos sociales que están, que bueno, lo sintetizan seguramente en un índice y ese índice dio muy bien acá en la localidad y por eso vieron que era la posibilidad de abrir acá. Así que buenísimo para nosotros porque, bueno, esto hace que un poquito el resultado de muchas políticas también que nosotros estamos tomando, el apoyo a la producción, a la industria, el apoyo a la educación, que lo vemos, como ya hemos hablado en otras circunstancias, con el tema de la apertura de la escuela de arte y oficio, que hacen que salgan mucha gente con emprendedores nuevos que puedan trabajar como recursos humanos dentro de las industrias locales y por supuesto darle también la posibilidad a toda la región también de que vengan a hacer su estudio también acá, que también tenemos mucha gente de San Carlos que hace su curso acá. Así que realmente estamos realmente orgullosos de que haya podido venir el banco acá y que, bueno, así como se están también dando algunas situaciones de alguna que otra empresa que también están en vías de, bueno, erradicarse acá en la localidad. Así que siempre tratando de darle el apoyo necesario, la infraestructura necesaria a estas, a estas realmente, como siempre digo, plantar los cierros acá en la localidad es para nosotros importantísimo porque, bueno, necesitamos darle trabajo a la gente, necesitamos que sea trabajo de calidad, que mejore, por supuesto, que dé esperanza a la gente que hoy realmente la está pasando un poquito mal.